Arranca el equipo de Choque y Pepe Grillo Así que damas y caballeros ¡Estamos listos! ¡DJ J.B! Inspiración en el tema, señoras ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y se la damos en 3, 2, 1 ¡Va! Esta rima que aquí te daña Dice que es muy carco, yo lo parto, solo falla Yo me inspiro en mi madre porque ella me acompaña No, porque tu rima sí falla Pero lo que dice no se comprende Inspiración no tiene porque siempre pierde Ya lo ganamos, la gente lo entiende, huevón ¿Acaso tú no aprendes? ¿Acaso tú no aprendes? Eso te imaginas Mira como la gente celebra tu rima Y su inspiración es verte en la narima Esa es la diferencia entre Perú y Argentina ¡Vamos allá total! ¿O es que acaso sos idiota? ¿No escucho una buena rima salida en tu boca? Hay algo que el tiempo ya cambió Pasa que dejó la inspiración Y agarró la aspiración de coca Es que dicen que chocas Mi mento no es amenaza Que no estoy inspirado Estoy perdiendo en plaza No me sentiría inspirado por perder en plaza Pero tengo una hija esperando en casa ¿Y qué me importa? Si eso no tiene envidia Mi inspiración también es mi familia No hay diferencia entre Perú y Argentina Porque no hay local Y se celebran ambas rimas ¡Se celebran ambas rimas! ¡Esa es la razón! ¡Y por qué no lo hicieron allá en tu nación! ¡Muy! ¡Muy! ¡Esa es la razón! ¡En cambio a mí me inspira la plata y la ambición! ¡Muy! 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 Ya no me inspiré Eso me quería escondar Tuve la inspiración de no ganarte de local Y hacerlo también visitante ¡Para que no pueda llorar! ¡Para que no pueda llorar! No hay visitante Camilo Me toca batallar Tan solo con este niño Como un rapper que no tiene nada de brillo Yo me pongo la mano en el peso Tú la mano en el bolsillo ¡La mano de tu archillo! Si el tonto ya no tiene racha Que los dos tiempos dicen esta bucaracha ¡Sí! Para de llorar Porfa no se empacha Deja de llorar ¿Acaso te inspiraste en gacha? No, yo no me inspiro en gacha Solo ese es distinto O el level se despecha Porque yo rapeo Le pongo sentimiento ¡Ese inspira en gacha De bajo presupuesto! Este es demasiado malo Por eso es que la pista Con mi freestyle yo le gano Vos te tapas el pecho Eso lo haces hermano A mí me inspira más ¡Que se mueva a liberar! ¡Que se mueva a liberar! ¡Que se mueva a liberar! ¡Bueno! 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 De los days De Mechie Saino Mechie Saino Mechie Saino, perdón Mechie Saino Mechie Saino ¡Bien de ritmo! ¡Está bien! Veo a Choque todavía como Como durmiendo Creo que le pasa a Choque Choque tiene que explotar más Tiene que explotar más Choque Creo que le pasa Quiste en su cabeza Tiene que estar en eléctrico Ativo Tiene el doble tempo libre ¿Verdad? ¡Bien! ¡Bien! Y se lo acabamos en ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Un día! ¡Amigo serás el campeón! ¡Un día! ¡En la gente causará ovación! ¡Un día! ¡Un día! ¡Contentas equipo al alrededor! ¡Un día lograrás todo! ¡Pero ese día no es hoy! ¡Un día! ¡Te gritará mi nacionalidad! ¡Un día! ¡Sobre lo que es verdadero rap! ¡Un día! ¡Tú no te vas a rendir jamás! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día crecerás! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con los ojos con el hombre! ¡Man arriba! ¡Man arriba! ¡Eh! ¡Y se la llamo siempre! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Su estatura letalmente! ¡Amor! ¡Tu idea de puto te va a durar para siempre! ¡Un día! ¡Un día! ¡Tú eres el próximo! ¡Un día! ¡Un día! ¡Esto es lo lógico! ¡Si un día! ¡Si un día! ¡En el zoológico! ¡Un día! ¡Vas a entender que no será código! ¡Un día! ¡Seré el estilo más escrito! ¡Un día! ¡No esperé todo en este distrito! ¡Un día creceré! ¡Me dice este tipo! ¡Un día! ¡No entenderás el cuartito! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Un día! ¡No esperé todo en este tiempo! ¡Un día! ¡Tú vas a dejar de ser niño! ¡En Argentina me ganó diciendo! ¡Me pelotudo! ¡Tago en dos coches! ¡Tus manes! ¡Bataría el conjuro! ¡El conjuro! ¡Nada! 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 ¡Vamos! ¡Nada! 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 ¡Nada ¡Qué hay! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! ¡Yo� André! ¡KS jeje! ¡Que es uno! ¡ Nomodoros! ¡Si! ¡Y en el llegado! ¡Nada! ¡ GOD! Deja la desechando y será su cuello Pero ese día será cuando vayas a San Juan de Lulín ¡Una puta idiota que me habla de ese juero! Luligancho tablada, yo ya pisé ese terreno Ya ya pisé todo aquello Vine pisando Luligancho tan solo para cumplir mi sueño ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Bien, señores! ¡Bien! ¡Señores! ¡Merecha y salina! Se miraron ustedes, este es el último Mecha es muy duro, señores Mecha, mecha es muy duro, señores 120 segundos, totalmente libre Se quitó la vaina, me quitó lo que le pasó a Mecha Le dio calor Un día Esta batalla se va a llamar un día, señores ¡Bien! 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 ¡Y se matamos en tres, dos, uno! ¡Bien! Buena batalla, la siguiente Le puse el oponente Pero ustedes no pasaron, pues no es suficiente Allá no ganaron, en Argentina con su gente Con cinco mil atrás, cualquiera se hace el valiente ¿Qué hablabas de eso? ¿Me cansaste con eso torpe? Si vos eras muy bueno, con un equipo enorme Te soltaron Shades y Necros, y al rally más muy torpe Estás más perdido que Caperucita sin bosque ¿Qué? ¿Qué Caperucita sin bosque? Me soltaron Jens y Yesco a la deca que derramó al hombre ¡Este rapero no es tan honda! ¡Por lo menos tengo un equipo! ¡A ti nadie te dijo un nombre! ¡Ay, bien! ¡No me trabaste, amigo! ¡Me parece que el choque se nos quedó resentido! Me dije, porque la ganamos inteligente Un día dejarás de estar tan caliente Déjale hablar de un día, creo que quedaste mal Y el contenido que tú tienes pa' mí no es real ¿Qué importa si un día lo hace bien o lo hace mal? Sé que tú tienes envidia porque eres campeón mundial Nada, este no tiene nivel Yo soy campeón mundial, pero yo lo voy a hacer Esto es tomar sus dos y ganarme no hay quien pueda Su equipo representa una moto con una rueda Una moto con una rueda, pero yo soy responsable Derrímate y mandarte a la concha, compadre ¿Qué importa si me trabo y no logro salvarme? Yo soy un peruano porque aprendo a levantarme Bien, localistas, siempre Por favor, localistas, siempre Jey te abandonó y negro se tapa siempre Jey te abandonó, solo te quedó la muerte No, pero hermano, lo tuyo es falacia Tú hablando de lo que haría, por favor, no me hagas gracia Mejor le compro a la farmacia A una moto de una rueda, pues te gano una acrobatia Me ganó una acrobatia, me ganó una acrobatia Bien, ay, ay, ay Vamos arriba Y se la vamos en pie A la concha de sangre dijo que me mandaría De la concha de mi madre fue que sabía la vida Entonces, negro, eso no es un problema Porque si la tuya no te acepta, eso no es culpa mía Eso no es culpa mía, tesariado, no hay problema De que yo venga con letras aún más certeras Quien me toca, le gano en primera No me gana en Vicky Pau, si cumple mi versión rapera Si, vení contigo, se desarrolla Habla de las madres, es de tan la suya Habla de las madres, chúpame la madres La mía me acompaña, la tuya, niña puya ¡Tien! ¡Pau! 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 Se la pusí en China, Pepe Grito Diablo, qué bueno Si la mamó hubiese salido más Mira Aceder Ahora sí ¡Pau! ¡Pau! ¿Están listos para tomar? Ustedes tienen que citar ¡Pau! ¡Qué malditos recursos! ¡A la cuenta de él! Jace, me echa. Se pone a la réplica, señor. Pero miren. Se pone a uno contra uno. Vamos a ver quiénes son. Cabrón, qué vaina. Qué vaina. Si hubiese sido por mí realmente, yo me voy por Jace y dije Jace, yo tengo Jace en la cabeza. Mecha y Sainz. Vamos a ver qué es lo que es ahora. Yo me hubiese ido. Estaba más o menos por Mecha y Sainz. Qué vaina. Vamos a ver. Están eligiendo otra vez. Mira esa cámara y decir quién es el equipo de ellos y con quién va el equipo de ellos. ¿El equipo de ellos quién va? Del equipo de ellos va a Choque. ¿Y de tu equipo? Voy yo. ¡Gol! ¡Choque! ¡Qué localista! Como ustedes ganaron, ¿quién arranca, Sainz? Choque localista. Creo que está bien. 4.4 libre. Arranca Choque. Y ahora sí. Se viene esta réplica. Qué batallones estamos viviendo en Perú. Damas y caballeros. Noche única de verdad. Damas y caballeros. Ahora sí. ¡Manos arriba! Vamos, vamos, vamos. Vamos a esto. Y se levanta a los centros. 3, 2, 1. Y aplausos. Trajo a su madre que es sincero. El valor de Saina hoy día quedará en cero. Mi madre es trabajo y no sube acá al cielo. Pero vino con mi barrio. Vino con mi pueblo entero. Vino con mi pueblo entero. Hice la tarrafada. Pero yo te les di. Adelante de la trada. Porque yo siempre gano con las improvisadas. A mí no me hace cagar nadie. Ni tampoco nada. Amá por las improvisadas. Te amá por las preparadas. Sin ellas tú no eres nada. Puta cagada. No das la bala. Vienes desde Argentina a soltarme sus payasas. Por favor. Si me lo prometo. ¿Y qué me vas a decir vos? Si yo lo que amas fue Jayce y Nekro. Capaz que vengo solo en el carrero. Pero al menos con respeto de mi compañero. Respeto pa' Nekro que sí rapea. Respeto pa' Jayce que ven si recrea. Tenemos respeto a un equipo que es un rapea. En tu país todito se pelea. Todito se pelea. Y que pasa pa' Raspada. Al menos somos el picante que a Daco le faltaba. Este no me gana. No van a ganar. La mentira no me para nada. Diría no van a ganar con pare. Pero no lo necesito como un recoche su pare. Ah. ¿Crees que me gana? Eso es extraño. Soy mejor mi sur de cumplir sus quince años. No. Sus rimas acribillas. Nos van a ganar. Te lo digo en esta silla. No van a ganar ni mis rimas acribillas. Ya se terminó el sueño. Comienzo la pesadilla. ¿Dónde está la pesadilla? No la veo. Solo me va desde el payaso en el torneo. Entonces ni lo veo. Yo rapeo. No hay pesadilla. Por mi sueño vine a llevarme el trompeo. Ay bien. Pero porque soy nada inteligente. Por eso no me gana. Y no es incompatiente. Él es un payaso. Él literalmente soy un payaso. Porque siempre hago reír a la gente. Hace reír a la gente. Yo les hago siempre respeto. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. No me puede ganar. Todas rimas con claritas. Y así no me va a pasar. Yo soy el payaso. Eso queda mal. No sos bufón. Y yo soy bufón. La más pata en el mundial. Sí. La baile, ¿verdad? Yo vi que baile entró mejor. Sainas entró mejor. Pero la batalla fue igualando. ¿Se ve? Eso. Qué es eléctrica. Se me creo yo. Soy yo Dicke diciendo. Es de mi perspectiva yo. 1 a 2. Con la cuenta de... Esto se va a la mano. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Réplica. Réplica para mí. Réplica. Estaba muy igualada la vaina. Estaba bajita. Estaba... Una buena detalla. Muchísimas. Yo creo que esta va a ser mejor, señor. Esta va a ser mejor. La de Jace. Muy bien. Jace y Pepe Grillo. Estos dos en sí son duros. Sainas viene subiendo durísimo. Señores. Mucho respeto para Pepe Grillo y Chico. Mucho respeto. Bueno. Va a ser piedra, pero y tijera. A ver quién arranca. Arranca Mecha. Gracias a Chan. Muy bien. Ahora sí. La última réplica. Ya no hay más réplica. Acá se define uno de los dos. No va a pasar la siguiente ronda. Bueno. Si hay que elegir, vamos a ver. Se lo pongo sin un doble T. Yeah. Rock. Porque esa Sainas está subiendo demasiado duro, señor. Está sumamente hot. Lo pongo. Un buen buen buen. La mano arriba de toda la gente. Si saben que yo lo corto desde calado. A dos. Este tipo para mi que las pita lo escucho que es súper malo. Micky y Goofy. Eso nos maltrataron porque Pepe está celoso. Lo dejó Disney y lo dejó de lado. Disney y lo dejó de lado. Este no es cabrón. Respondiéndome ahora a la del ronda anterior. En Sergi. Así quieren que él sea campeón. Pues tú tienes preparada. Yo tengo improvisación. Yo respondí de antes. Eso quiere contar. Y esto respondiste la de la anterior mundial. Todo tu rap. Respondiéndola de la Argentina. Y fue puta doble moral. De tu propia medicina. Pero solo recicla. Eso hace el rapero. Entonces le contento yo a la de tu compañero. Que te apague tu madre. Me parece muy sincero. La mía no está viva. Pero puta que la quiero. En serio. En serio, paña. La tuya no está viva. Entonces representala. Si mi mamá se muere no la tiro en la pantalla. Eso es un recurso sucio para grito en la batalla. Para alguien que la guardalla. Pero en la rima se alegra. He cambiado tu visión. Creo que va a quedar muy negra. Lo de la madre. Es algo que no le alegra. Pero si la tiras alta. Entonces se la celebra. No, no, no. Esto no fue buena táctica. Vas a morir de manera súper rápida. Habla de su madre y de su historia dramática. Ganas por talento. No ganes por lástima. Ganas por talento. Señor. No ganes por país. Ganas por tu rima. A mí me conocen en América Latina. Tú qué mierda serías si no estuviera Argentina. A ver. Hay algo que tengo que explicar. En Argentina hay muchos buenos y la tengo que buscar. Te quiero ver a vos si fue puta en mi lugar. Sin estar en FMS. Consiguiendo destacar. Consiguiendo destacar. Pero no hablen de esos vana. Porque hablar de hip hop. Se me queda en la rama. Habla de FMS. Pero queda en la rama. Todos se lo merecen. Solo uno se lo hace. Señor. Esto es un batallón. Muy bien. Muy inteligente. De Mecha. Por el recurso que utilizó. Pepe Grillo eh. Excelente batalla. Pero hay que elegir. En mi caso. Yo no sé. Yo me voy a replicar también. Tuvieron demasiado duro los dos. Yo no sé qué decir. Ahora mismo. Esos jurados ahora mismo están partidos en foco. No saben qué elegir. Digo yo. Qué lío Dios mío. Qué lío Dios mío. Hay un lío eso. Quien sea que se lo tenga. Pepe. Pepe Grillo eh. Choque el Pepe Grillo. Merecido señores. Ya para mí cualquiera que le den ahí. Es ganador. Bueno señores. Esa fue la reacción. Voy a poner el video aquí. Para ponerlo en el otro. Seguimos. Ya ustedes saben. Seguimos aquí. Tío. Tío.